Buenos días amigos de Cabros Ghost Fishing Hoy la mañana ha empezado intensa Lo que no nos esperábamos es que no iba a haber colirubias casi Aunque hemos cogido ya dos o tres Sino que también estamos en temporada del mero Cherna Si no me equivoco es que se llama este O si no es una especie de mero, riquísima su carne Y curiosamente lo saqué con un hilo manual Que me dio por tirarlo allí abajo Y cogimos este animalito que está aquí Así que la pesca a veces es impredecible Y eso es lo que les digo yo a ustedes Que hay que tener paciencia y perseverancia Visítanos en Cabros Ghost Fishing